Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Vamos a tener un sábado grandioso con una charla espectacular impartida por la doctora Seili Moraga. Ella es nutricionista, es licenciada en nutrición, brinda tratamientos de atención y tratamiento nutricional grupal e individual en las áreas de mejora del bienestar por medio de la alimentación, oncología, nutrición deportiva y obesidad con enfermedades relacionadas y además en la administración de servicios de alimentación, reformulación de recetas, elaboración de etiquetas nutricionales y además ella es una docente extraordinaria que nos ha brindado información a pacientes con endometriosis, nos ha acompañado por tres años, ha estado al lado de nosotras educándonos y se lo agradecemos de todo corazón. Doctora, bienvenida, gracias por permitirnos compartir una noche más con usted. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación de nuevo y como les digo siempre es compartir solo un poquito de lo que uno conoce en la parte de alimentación para mejorar la calidad de vida, ¿verdad? La calidad de vida de las pacientes con endometriosis. Muchas gracias. La charla de hoy es cómo mejorar las deficiencias nutricionales de la endometriosis. Así que la dejamos, los dejamos con la doctora Seili Moraga. Bueno, buenas noches. Como dijo Jessica, mi nombre es Seili. Soy nutricionista desde hace casi 15 años y en los últimos días he trabajado con diferentes enfermedades, tal vez un poco diferentes a la obesidad o sobrepeso, ¿verdad? Si no, un poquito más dedicada hacia la parte oncológica y de enfermedades relacionadas al sistema inmune. En los últimos años me he desempeñado también como nutricionista en la parte deportiva. Y es muy interesante ver cómo la relación que tienen las enfermedades inmunes con el deporte, ¿verdad? Con muchas otras cosas en cuanto al estilo de vida y ver cómo se van trabajando. Bueno, entonces vamos a empezar con la charla de hoy. Les decía, bueno, que la charla de hoy vamos a ver o empezar por algo que es tal vez motivador. Y es porque tratar de hacer cambios en el estilo de vida y sobre todo en la parte de alimentación para tener una respuesta positiva. Entonces les voy a presentar los resultados y las conclusiones de un estudio que se hizo en Alemania. Que su traducción, bueno, dice que se llama así el título, ¿verdad? Experiencias de Salud en Cambios de Dieta en la Endometriosis, fue un estudio de una entrevista cualitativa que se le hizo a pacientes. Este fue un estudio pequeñito pero que tuvo resultados muy prometedores que se siguen aplicando al día de hoy. Entonces, los resultados fueron los siguientes. Que las participantes experimentaron un aumento en el bienestar y una disminución de los síntomas después de hacer cambios en el estilo de vida y en su dieta. Además, sintieron que los cambios en la dieta les llevaron a un aumento de los niveles de energía y una comprensión más profunda de cómo podía afectar su salud esta enfermedad, ¿verdad? Y cómo ellos a través de cambios en su estilo de vida, pues podían tener mejores reacciones de su cuerpo hacia los procesos que en ocasiones pues nos generan tantos problemas. Además, las pacientes entendieron que podían influir en sus síntomas a través de sus cambios en el estilo de vida. Dándoles un empoderamiento sobre la enfermedad y otra fue que el apoyo de familiares y amigos fue importante para implementar y mantener los cambios en la dieta. Sin embargo, las participantes pues destacaron una falta de apoyo en cuanto a los profesionales de salud. Y es ahí donde nos hace falta pues a nosotros desde este lado conocer un poquitito más sobre la enfermedad. Entonces, vean qué resultados tan interesantes. Eso fue lo que vieron. Y como conclusiones de las investigadoras, ellos pusieron pues lo siguiente. El estudio contribuye a llenar un vacío sobre las estrategias dietéticas de la endometriosis en el cambio en el estilo de vida, así como un método para aliviar el sufrimiento y aumentar el bienestar. Además, un hallazgo importante de este estudio fue que las participantes experimentaron una disminución de los síntomas y un mayor bienestar después de adoptar una dieta que estaba adaptada individualmente. Y el otro fue que los profesionales de salud pues debemos tener en cuenta el conocimiento y experiencia propio de cada paciente y permitir que los pacientes participen sobre su propia atención. Y aquí esto es muy importante y lo quiero resaltar muy puntualmente el día de hoy que el mejor diagnóstico que pueden tener sobre su salud y cuáles cosas van a funcionar o no, lo pueden dar ustedes mismas, dando un conocimiento, conociéndonos, ¿verdad? Porque la endometriosis es algo que podemos ver esa explosión de síntomas mes a mes, ¿verdad? Y en un par de años de experimentar la enfermedad podemos tener una cantidad enorme de información que darle a nuestro profesional de salud que nos va a ayudar a llevar estos cambios. Y la última conclusión pues es la que se resume en la mayoría de casos. Se necesita más investigación para poder dar todavía más consejos que estén basados en la evidencia. Pero por ahora lo que se ha estudiado pues resulta ser bastante prometedor. Entonces, ¿cómo nosotros desde la nutrición podemos abordar la endometriosis? ¿Cómo haciendo cambios en la casa? Conociéndonos esos puntos específicos que nos pasa a cada una, ¿verdad? Simplemente por tener un entorno diferente así el endometrioma esté colocado en el mismo lugar, afectando los mismos órganos, teniendo la misma severidad. El ambiente va a hacer que sea diferente la expresión que tiene la paciente 1 versus la paciente 2. Y así pues también las repercusiones nutricionales. Entonces, siempre sepan que es muy importante cuando hablamos de todo esto, las recomendaciones nutricionales o de cualquier índem tienen que estar basadas en la evidencia. Mucho se da ahorita, casi que a un nivel experiencial. Si a una paciente le hizo bien, pues a mí me va a hacer bien también. O si a mi amiga le hizo mal, pues a mí me va a hacer mal. O a la otra le funcionó perfecto, pero a mí me funcionó un poquito. Debe ser algo que hice mal yo o no lo apliqué correctamente. Y en realidad vean qué es esto. Quiero que sepan y lo tomen muy en cuenta. Hay muy poquitas cosas que le funcionan a todas y de esas cosas les funcionan en diferente medida. Pero tomándolas individualmente podemos realmente ver una mejora importante sobre los síntomas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tratamos de ver para esta parte de manejo nutricional y específicamente de las deficiencias? Bueno, primero tratar de prevenir esas deficiencias. Segundo, dar un tratamiento a esas deficiencias. Y si ya esas deficiencias han creado alguna complicación, pues el manejo de esa complicación como tal. Cuando se ve que una complicación puede ser, por ejemplo, que presente diarreas, que tenga dolor, que tenga anemia o deficiencias que se presenten por tener una deficiencia. Por ejemplo, un cansancio constante por falta de vitamina D. O que sienta dolor porque tengo deficiencia de vitamina B2. ¿Verdad? Entonces, ver esas complicaciones cuáles son. Aquí está la tomé de una presentación que hicimos el año pasado sobre cosas que podemos hacer desde nuestra casa para mejorar la alimentación. Y esta nos ayuda a mejorar los síntomas. Decimos en esta presentación que hacer cambios para mejorar la salud van a ser cosas siempre individuales. Y que las dietas van a ir acompañadas de otros cambios en el estilo de vida. Para realmente tener esa diferencia que va a ser de tener síntomas súper altos que no me dejan vivir mi vida normal. ¿Verdad? Y que tengo que vivirlo todo en relación y alrededor de la enfermedad. A empoderarme sobre esto y poder entenderlo. Pero primero, como les decía, es una combinación. Es una combinación. Lo segundo es que hay que entender mi cuerpo. No puedo pretender tener una buena solución de problemas cuando yo ni siquiera misma los puedo definir bien. Hay pacientes que me dicen, no sé, es que a mí me duele el estómago todo el tiempo. Y yo todo el tiempo, pero todo el tiempo, todo el día, 24 horas. Y primero me empiezan a decir que sí. Y luego me dicen, bueno, no, cuando estoy dormida, pues no me duele. Y en realidad me duele, pero más después de comer. Y la verdad, cuando estoy descansada y menos estresada, me duele un poquitito menos. A veces se me olvida que tengo dolor. O sea, siempre tal vez hay una molestia, pero ese dolor varía en diferentes momentos. O ese dolor se acompaña de diarreas, pero solo cuando como repollo. No, a mí todo súper bien, pero de repente dejé de comer las vitaminas o cambié de pastillas y ahí empeoró. Entonces, o entender, por ejemplo, no son todos los días del mes igual. Casi siempre son una semana antes de que me venga la menstruación. Entonces, entender, conocer esa parte del cuerpo y poder expresar esos síntomas nos van a poder dar, permitir dar un mejor diagnóstico. Y a la vez ir atacando esas posibles deficiencias, entender por qué se están dando. Y lo que queremos ver es qué cosas nos ayudan, pues, a experimentar una disminución de los síntomas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la alimentación como tal? La alimentación lo que queremos que haga es que experimente una menor sensación de la enfermedad. O sea, que la salud mejore. Tener energía para llevar una vida normal. Y hacer frente a las dificultades que presentamos, tanto de manera fisiológica como incluso a veces mental. Que va a afectar siempre, pues, en la parte de la digestibilidad de los alimentos y cómo estos van a estar. Entonces, cuando vamos a hacer una intervención nutricional, tratamos de ver todas estas cosas y la parte de las deficiencias es solo un pedacito de todo lo que se ve, pues, en este tratamiento. Pero que es muy importante. Entonces, ¿por qué se dan estas deficiencias nutricionales? Pues, muchas vienen relacionadas a problemas que tenemos en el intestino. La semana pasada tuvimos una plática donde hablábamos de por qué el intestino muchas veces se ve afectado simplemente por la presencia de endometriosis sin importar la severidad. ¿Verdad? ¿Por qué se da eso? Entonces, si no tenemos un buen intestino delgado, no vamos a tener, pues, una buena absorción de nutrientes y nos van a llevar a deficiencias. Si tenemos afectado el intestino grueso o el colon, que es su nombre, pues, entonces, esos vamos a tener constantemente diarreas y dolor y estreñimiento y cosas que tampoco van a hacer que nuestra alimentación, que nuestra nutrición sea adecuada. ¿Por qué vamos a restringir muchos alimentos o vamos a tratar de hacer cambios dentro de todo este proceso? Entonces, el primer objetivo para tratar las deficiencias nutricionales es optimizar el funcionamiento del intestino. ¿Cómo lo optimizamos? Con la ingesta adecuada de alimentos, porque muchas pacientes, como cualquier otro ser humano, por tener una alimentación muy limitada o reducida o con muchas restricciones, va a empezar a presentar deficiencias en los alimentos. Luego, vamos a ver que la digestión o la absorción de los nutrientes es un proceso mucho más grande de lo que pasa en el intestino. Empieza desde la masticación. Es más, yo diría que va un pasito más atrás. Muchos alimentos se empiezan a digerir o se empiezan a producir sustancias para la digestión de esos alimentos, simplemente compensarlos. Si les ha pasado que nos imaginamos de repente algo que nos ha agradado mucho, vemos como empezamos a salivar y el estómago empieza a sonar y todas esas cosas que reflejan que tenemos apetito o nos antoja mucho comer algo. Esa saliva que se está produciendo simplemente al imaginar algo va a llevar enzimas o sustancias que van a empezar la digestión, ¿verdad? Desde la boca, nada más con imaginar el alimento, sin probarlo, sin que ese alimento esté frente a nosotros. Entonces, si hay alguna parte dentro de todo el recorrido que llevan los alimentos hacia el intestino y no se da bien, y ya les decía, masticar bien, comer tranquilos, todas esas cosas que llamamos como el punto cero de arranque van a hacer que ese alimento cueste más todavía poder digerirlo y procesarlo. Y si ya sabemos que el intestino está dañado, que le cuesta, debemos empezar a ayudar con todas esas cositas desde antes. Y la otra parte que falta o que falla es porque hay una mala absorción de nutrientes. Aquí tal vez, con respecto a las deficiencias, me faltó agregar que no es solo que hay también una mala absorción, sino todo esto que hay un gasto mayor de nutrientes. Entonces, no es lo mismo una persona sana que no tiene ningún problema, que no tiene diarreas, que no tiene sangrados abundantes, que no tiene que estar cicatrizando mes a mes heriditas a través de todo el cuerpo, que una persona que sí, ¿verdad? Entonces, va a tener un gasto mayor porque hay que estar reparando más cosas, controlando, manejando la inflamación, y muchas veces es una combinación. No hay una buena absorción y además hay un gasto aumentado. Entonces, estas deficiencias son comunes en muchas de las pacientes. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que va a llegar un punto en donde esta deficiencia es tan grande que empezamos a presentar síntomas y los relacionamos a la endometriosis. Y aunque la endometriosis fue uno de los factores detonantes de ese síntoma, por ejemplo, cansancio, no es la causa principal. La causa de tener cansancio en algunas pacientes es que tienen anemia. Y como cualquier otro ser humano con anemia, pues se va a sentir cansada, no va a poder levantar los brazos, le va a costar respirar, se va a quedar sin aire, o tiene deficiencia de vitamina D, va a tener sueño todo el día, va a sentir apatía, aparte de otras cosas, por la deficiencia de vitamina D. Entonces, aunque no podamos quitar la endometriosis, curarla del todo, podemos tratar la deficiencia de vitamina D y eso va a hacer que la paciente se sienta mejor. Entonces, es parte de lo que quiero que vean. Hablando sobre esa salud intestinal, algo que es importante o que se ha visto que tiene buenos resultados, son dietas donde quitamos las cosas que al intestino le están haciendo daño mientras que éste se repara. Un ejemplo es la dieta FODMAP, donde se quitan aquellos alimentos que, aunque sean alimentos muy saludables, muy buenos, en este momento me están haciendo un daño y los empezamos a retirar. Con otras pacientes hacemos retiro paulatino de ciertas cosas para irnos enterando de qué es lo que pasa y los vamos incluyendo para ver cuáles son los detonantes y una vez quitado ese alimento, el intestino empieza a mejorar muchísimo permitiendo que de nuevo haya una mejor absorción de cosas. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con las cosas que generalmente, en mi experiencia, más lo que veo en otros artículos científicos y comentarios de colegas que las pacientes con endometriosis suelen tener y uno de ellos es la fibra y la fibra dietética aquí tiene un montón de funciones dentro del cuerpo y especialmente en las pacientes con endometriosis. Con la fibra dietética nosotros podemos controlar muchísimo lo que son los niveles de estrógeno a nivel intestinal. Como dato curioso, ¿verdad? Dentro del intestino nosotros tenemos receptores y productores de estrógeno. Entonces, el que haya una buena fibra, una cantidad adecuada de fibra, va a permitir que este estrógeno se maneje mejor desde ahí. La otra función que tiene es ayudar a quitar aquellas cosas que por un intestino lento, por un síndrome de intestino lento, se van quedando ahí y produciendo sustancias que van a intoxicar el intestino desde adentro. Porque como cualquier alimento, dejándolo pasar tiempo, va a empezar a podrirse. Y esas sustancias que se empiezan en ese momento, no de digestión o de trabajo del alimento, sino de pudrición, literalmente, porque hay gente que dura tres, cuatro, hasta cinco días sin ir al baño, podemos imaginarnos esa fermentación, ¿verdad? Que pasa de una fermentación a un estado de pudrición de alimentos dentro de nuestro cuerpo, haciendo que se produzcan sustancias que lo van a afectar o que lo van a dañar. Entonces, esa es la otra. Además de esto, va a alimentar la microbiota, que es otra de las cositas que tenemos que hablar también, y que esto va a permitir que la paciente pueda tener una mejor salud intestinal. Gran parte del sistema inmunológico se encuentra dentro de nuestro intestino y proviene de esa microbiota intestinal, aparte de que nos defiende, va a ayudar a que el intestino pues trabaje mejor. Entonces, ¿en dónde encontramos fibra? En alimentos como frutas, vegetales, especialmente los vegetales, vegetales crudos, cocinados, productos integrales. Entonces, pero esta es una deficiencia que lamentablemente no es solo de las pacientes con endometriosis, sino en Costa Rica, es en la población general. Entonces, es importante que examinemos o veamos sobre esto. La otra cosa que en la población costarricense tenemos deficiencia y que en las pacientes con endometriosis, pues todavía se ve más, es más visible esta falta de nutrientes por los efectos que tienen en el cuerpo son los ácidos grasos, ácidos grasos buenos, como el omega-3, los ácidos grasos, algunos grasos, ácidos grasos monoinsaturados, como los que encontramos en el aceite de oliva y demás, que tienen una función antiinflamatoria. Y de nuevo, no es, en este caso, no son deficientes por procesos de mala absorción o demás, sino que son deficientes en, este, porque hay un enorme gasto de ellos. Ellos sirven para producir las membranas celulares que hay que estar reparando constantemente y otras cosas. Entonces, a veces y en la mayoría, más en la mayoría de los casos, es necesario un suplemento, por ejemplo, de omega-3, que de nuevo, no es que tenga un efecto 100% comprobado sobre la endometriosis, pero sí tiene un efecto antiinflamatorio que va a ayudar a bajar esa percepción de síntomas. Entonces, esto dentro de otros cambios que uno vaya haciendo, va a tener un efecto, pues bastante positivo. La otra cosa son los antioxidantes, y esos antioxidantes, pues los vamos a encontrar en frutas, vegetales, en los colores, en los olores, en los alimentos, porque de nuevo, se llevan dietas muy monótonas que no permiten ese perfil antiinflamatorio que incluye, pues, los antioxidantes dentro de, dentro de la alimentación. Después de esto, también tenemos cosas como la vitamina D. Aquí de nuevo, por ejemplo, para la vitamina D, como debería ser para la mayoría de otros vitaminas y minerales, tendríamos que hacer un examen para ver qué tanto necesitamos o cómo tiene que ser la suplementación, pero es algo que se ve y que se ve frecuentemente, de nuevo, no se ve solo en pacientes con endometriosis, se ve en la población costarricense en general. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a ver los síntomas de la endometriosis todavía más exacerbados, porque no tenemos estos mecanismos reguladores. La vitamina D tiene un efecto, tiene un funcionamiento casi hormonal, o casi no, hormonal dentro del cuerpo, porque se necesita para producir y controlar diferentes hormonas dentro del cuerpo. Entonces, con la deficiencia de vitamina D, de nuevo, no es, los estudios con respecto a la endometriosis son pocos claros en decir, sí, mejoró la endometriosis por la vitamina D, pero lo que sí se ha visto es que sí, mejora los síntomas de la paciente en general relativos a esta deficiencia, ¿verdad? Como les decía, el cansancio es uno, pero también cosas como la producción de masa muscular, la regulación del sistema inmunológico, ¿y qué es lo que pasa? La vitamina D es una vitamina que se produce casi como una fotosíntesis. Cuando nosotros nos exponemos al sol, después de haber comido la materia prima, el cuerpo se encarga de transformar ese precursor de la vitamina en la vitamina D activa, o sea, en la que el cuerpo realmente va a utilizar. Y esa exposición al sol, especialmente en estos días de pandemia, para muchas personas ha sido poquito, por no decir que nulo, ¿verdad? Trabajando, haciendo teletrabajo, o muchos de mis pacientes, a veces hasta me tengo que incluir yo en la vitamina D que uno recibe en el día, es la que recibe cuando vamos en el carro o en el bus, y eso si entramos así como 7 de la mañana, pero si entramos antes y a veces salimos después, vemos muy poquito el sol, y eso va a hacer que la deficiencia se vea enmarcada. Entonces, es una vitamina que si la tomamos en exceso, también va a hacer daño, por eso es que yo no puedo llegar y nada más así, inyectenme la vitamina D o denme la vitamina D tomada, o sea, eso no. Hay que ir, ojalá, poder hacerse un examen para ver si hay deficiencia y si hay deficiencia, qué tanto va a ser. Las dosis de vitamina D son muy variadas, desde mil unidades internacionales al día, hasta dos mil o tres mil, dependiendo del grado de deficiencia que se tenga y que sea lo que se quiera trabajar con ello. La otra que viene, o la otra que siempre vemos, y una deficiencia enorme, es del hierro. El hierro es fundamental para la producción de hemoglobina, que tenemos, es un metal, el cuerpo no lo puede producir, y si no lo consumimos, vamos a empezar a tener ese cansancio. Pero, ¿qué es lo que pasa con el hierro en general? Que va a servir para otras cosas. Hay estudios que todavía necesitan más investigación, pero se ha visto que mejora incluso los sangrados, cosas casi que se están llevando apenas ahorita, pero se ve que hay una disminución de los sangrados al tener una cantidad correcta de vitamina B12 y de hierro. Entonces, aquí uno dice, no se sabe si es primero el huevo o la gallina, ¿verdad? Tengo un sangrado, tengo deficiencia de hierro porque tengo sangrados muy grandes, o tengo sangrados muy grandes porque tengo deficiencia de hierro, ¿verdad? Entonces, no sé si el hierro me falta, o sea, el hierro me falta por esos sangrados, pero también esos sangrados se van incrementando por esa falta de hierro. Probablemente tiene que ver algo con los procesos de cicatrización y de autocontrol y de gestión interna, ¿verdad? que tiene el cuerpo, pero sí es importante. Y también la percepción del dolor y los síntomas relacionados a los síndromes premenstruales en las personas. Incluso también tiene que ver un poquitito con la parte de dolores con relaciones sexuales y demás. Entonces, sí quiero que vean este otro de nuevo. Ojalá poder hacernos un examen si tenemos anemia, ver a qué se debe y con ayuda del médico poder utilizar un suplemento si se requiere y si no, mantener o estar reponiendo ese hierro que se va perdiendo con los sangrados. Entonces, de la mano del hierro, pues tenemos la vitamina B12. En cuanto a lo que está de nuevo, tiene una función a nivel neuronal muy importante, ayuda a la parte del dolor. O sea, visto que con niveles altos de vitamina B12, la percepción del dolor es mucho menos, ¿verdad? Y por supuesto, en la parte de formación de la hemoglobina para evitar lo que es la anemia. La otra cosa que tenemos junto con la B12 y que me hace falta mencionar, creo que no la noté por acá, es el ácido fólico, que de nuevo hay deficiencias de hierro por esta pérdida. Y esa deficiencia de ácido fólico, el ácido fólico es muy noble en realidad, incluso pacientes con intestinos irritables o síndromes de mala absorción y demás, si comen ácido fólico, se suele absorber muy bien, ¿verdad? Simple de los alimentos, así tal cual. Pero, ¿qué es lo que pasa? No comemos alimentos que son fuente de este ácido fólico, como lo son los vegetales de hojas verdes, y se empieza a presentar la deficiencia de este nutriente también. Además de esto, pues hay otros micronutrientes que también se han visto que tienen cierto grado de correlación con la percepción de los síntomas en endometriosis, pero que a su vez se ven deficientes, como es la vitamina B6. Aquí no es tanto por la deficiencia, pero sí cuando hace falta o es menos de la que se está necesitando, empezamos a tener síntomas. Vitamina A, vitamina C, vitamina E. Estas, la vitamina A, la vitamina E y la vitamina D, de la que ya hablamos hace un ratito, son vitaminas liposolubles, ¿verdad? Entonces, es importante con ellas, con todas, pero con estas en especial, que si se van a utilizar suplementos, estos suplementos realmente se pueden acumular cuando no están de la manera que se tienden, que se necesitan. La vitamina C, que es una vitamina súper fácil de obtener a través de los vegetales y frutas, sin embargo, es una de las que también muchas veces se presentan deficiencias, no porque no se cumplan con el requerimiento, o sea, con lo mínimo que nos dicen que hay que tener, pero sí porque estamos gastando tanto, ¿verdad? Estamos gastando más de lo que se necesita. Entonces, aquí es ver qué cosas se van a necesitar o se van ocupando con respecto a lo que pasa en cada una. El calcio, pues ya sabemos que de nuevo parte de lo que se deja o de lo que muchas pacientes se vuelven intolerantes o nos da lácteos, que es una de las principales fuentes de calcio, pero que tampoco ni utilizan lácteos ni alimentos de origen vegetal que también aporten calcio, como lo son vegetales de hojas verdes o cosas como la sardina, comerse los huesitos de la sardina, ¿verdad? O cosas así. Y empezamos a ver pues esas esas deficiencias. El selenio, el magnesio. El selenio es un micronutriente que se encuentra muy poquitito, ¿verdad? Pero que se ha visto que se ven problemas en el manejo hormonales, especialmente de la insulina y ya pues hemos estudiado en otras sesiones que el descontrol sobre esta hormona también tiene respuestas importantes y se ve muy incrementada en pacientes con endometriosis. Luego tenemos el magnesio que es un relajante muscular, nos ayuda a dormir, a mejorar la salud muscular con mis deportistas, con los chicos. El magnesio es 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 importantísimo, ¿verdad? Y uno ve que realmente calambres musculares, la relajación muscular con deficiencia de este nutriente se da. O sea, ¿y qué más calambre o dolor muscular que las contracciones que se tienen por la menstruación al momento de tratar de desplander el endometrio del útero? No tener esa ayuda, ese soporte para relajar la contracción va a tener consecuencias muy importantes, entonces también hay que tomar en cuenta, de nuevo, en los alimentos el magnesio está súper disponible, pero es ahí donde una alimentación no adecuada y no apta para mi para mi condición se empieza a ver y la otra es el zinc que tiene de nuevo funciones muy importantes pero una de las que más me gusta resaltar es que el zinc ayuda muchísimo a lo que es el manejo muscular como tal y mantener esa masa muscular ya habíamos visto en otras ocasiones que es común que las pacientes con endometriosis suelan presentar niveles de masa muscular muy bajitos una de las razones principales es por la falta de actividad física que ya vimos que esa falta de actividad física no es por ser perezosas muchas veces sino que se sienten muy mal no tienen fuerza para hacer nada y pues el músculo se empieza a retraer a contraer a hacer cada vez menos y y esto pues va a tener repercusiones importantes en el manejo de otros sistemas dentro del cuerpo y no solo el músculo a nivel verdad a nivel de de ir a hacer el gimnasio de la masa muscular sino ese músculo este en todas las partes del cuerpo el músculo liso que recubre los órganos y demás este la otra cosa que también vemos como deficiencia y que es muy fácil de tratar ya dejando los nutrientes o los micronutrientes de lado es la hidratación la hidratación y el agua el agua es fundamental y muchas pacientes es algo súper fácil de es una de las deficiencias más fáciles de quitar es es que estamos deshidratados todo el tiempo nosotros confiamos mucho en el mecanismo de la sed para decidir cuándo vamos a tomar agua o líquidos y realmente es muy muy poco confiable cuando nosotros sentimos sed es porque ya estamos deshidratados y poder llegar a nuevo estar y a una hidratación correcta después de un proceso de haber bajado esa parte de hidratación puede tomar de 48 hasta 72 horas después entonces si quiero que lo vean y es claro la deshidratación va a generar por sí solita este problemas como cansancio dolor de cabeza migrañas o incrementar las que ya tenemos a veces no dicen mucho de lo que es la retención de líquidos y que por eso no tomo tanta agua o cosas así pero realmente tener hidratación retención de líquidos y estar deshidratados son procesos que a veces pueden estar acompañados hay que ver digamos porque se da esa mala esa mala extresión de líquidos y se retienen los líquidos que pueden ser cosas como que tengamos hipertensión arterial alguna falla a nivel renal cuando ya es algo más severo simplemente la mala posición el no hacer actividad física este verdad que se le hinchen los pies o a veces por la misma inflamación en momentos muy puntuales de verdad cuando se presenta la menstruación especialmente hay tanta inflamación que empieza a presionar las venas y las las venas de los que van hacia las piernas y no permite un buen retorno venoso entonces ahí empezamos a ver esa esa retención de líquidos pero la hidratación de verdad se los digo es es fundamental muchas veces cuando estamos en climas muy calientes o demás especialmente si sudamos mucho la hidratación no es solo agua sino también electrolitos y hacer ese balance va a ser clave para que no tengamos síntomas tan fuertes y podamos controlarlos mejor y de nuevo pacientes que pasan todo el tiempo con diarrea vamos a tener deshidratación sí o sí nosotros tenemos todavía al final del sistema digestivo en el colon en el intestino grueso procesos donde en teoría deberían regularse según la cantidad de líquido que necesitemos si necesitamos mucho líquido del colon se va a empezar a extraer agua que estaba en la materia fecal que se estaba formando para llevarla a las venas para llevarla a las arterias y que éstos puedan circularla por el cuerpo y no desperdiciarla a través de la materia fecal pero ¿qué es lo que genera esto? que las heces empiecen a ser cada vez más duras y aquellos pacientes que no que cursan con estreñimiento va a ser todavía un proceso más agravado por esta simple falta de líquidos de nuevo aquí es algo muy individualizado hasta esto de la hidratación pero sí quiero que lo tomen como deficiencia muchas veces no lo estudiamos así pero realmente la hidratación es algo que se debe de trabajar y la otra cosa en la que tenemos aquí no sabía si poner oro porque no es una deficiencia como tal pero si es un desbalance que a veces puede que sean muy poquitos y en muchas ocasiones son demasiados de los que no queremos es la microbiota esos famosos microorganismos que viven en el sistema digestivo en realidad viven en todo nuestro cuerpo pero aquí queremos enfocarnos en eso entonces vean que mucho de este daño que nosotros tenemos de esta disbiosis o sea que no están ni bien ni mal que no están bien porque hay muchos o hay poquitos se da por los mismos tratamientos que tenemos que los antibióticos los medicamentos para el dolor van a hacer que se afecte muchísimo y en general entonces aquí volviendo al agua a las frutas vegetales de los que hemos hablado de la fibra incluso muchos de esos microorganismos como el selenio y otras cosas se ve que tienen una función muy importante regulatoria de los microorganismos a nivel intestinal y ya en otras pues otras ocasiones hemos hablado un poquitito de ellos y casi que les deberíamos dedicar pues una sesión completa a cómo es que estos van a tener un efecto positivo cuando logramos encontrar ese balance ¿verdad? Ok estas se las pongo aquí y la última que les quiero recordar es que son muchos factores cosas como tener desbalances hormonales la parte genética el ambiente la edad el tiempo que nosotros hemos tenido la enfermedad van a afectar pues esos procesos y que la alimentación pues es solo uno de esos actores pero que las deficiencias nutricionales van a afectar todo lo demás o sea en la presencia de dolor que los sangrados que la reparación de los tejidos que los procesos cicatrizales ¿verdad? entonces si necesitamos esos nutrientes ¿qué son los nutrientes? los nutrientes son la materia prima con la que nosotros construimos y regulamos todo lo que pasa en el cuerpo de nuevo y visualizar que nosotros comemos arroz carne frijoles pero somos capaces de hablar de pensar de movernos de cicatrizar y si no tenemos la cantidad suficiente de estos nutrientes pues vamos a empezar a tener deficiencias entonces como puntos importantes y de resumen que quiero que recuerden es que consumir ojalá que puedan hacer consumo de vegetales en todos los tiempos de comida para ayudarnos con la fibra y por supuesto como fuente de estos micronutrientes ahí les puse la dieta FODMAP pero puede ser cualquier otra dieta o proceso que le quite a mi intestino la carga de estar trabajando con alimentos que lo están dañando muchas veces de manera temporal pero que si no los retiramos por un momento ese daño va a seguir y se va a ir incrementando de manera que ya no va a ser reversible el tratar de poner hierbas especias naturales en todos los alimentos va a aumentar el perfil antioxidante y antiinflamatorio que tiene nuestra alimentación ayudando a controlar los síntomas uno de los nutrientes que me faltó poner pero que es muy importante es la proteína que a veces las pacientes empezamos a hacer cambios sin una buena guía entonces escuchamos que la dieta vegetariana es genial y simplemente dejamos de comer todos los productos de origen animal sin asegurarnos de sustituir correctamente por la parte vegetariana ¿verdad? no quiero decir que la dieta vegetariana esté mal o vaya a generar deficiencias hay pacientes que tienen una dieta vegetariana son deportistas de alto rendimiento están muy bien eso es un indicador claro de que no se necesita carne para tener la proteína pero sí hacer una buena combinación y tener un balance la otra es que a veces que tengamos carnes rojas y dejamos nada más de repente había una paciente que comía que come en el día solo tres huevos esa es la proteína y lo otro son vegetales como en forma de ensalada y otras cosas que ya solita se hizo y al final al sacar el requerimiento vemos que está comiendo la mitad de la proteína que debería consumir en un día entonces claro la pérdida de masa muscular la parte de cicatrización se va a ver se ve afectada y el cuerpo tiene que empezar a decidir qué cosas construir y qué cosas no han visto como en esas películas cuando cuando dices se está hundiendo se está hundiendo el barco empecemos a tirar cosas para perder peso entonces empiezan a ver qué tiran entonces empiezan a tirar las cosas menos importantes hasta hasta ya al final vemos si se va la persona que no nos agrada o no entonces el cuerpo dice que no es importante la piel el pelo qué hacemos reparamos el corazón o hacemos defensas empezamos a producir sustancias antiinflamatorias o de control o nos aseguramos de que los pulmones estén funcionando entonces el cuerpo empieza a ver qué cosas sí hago o qué cosas no verdad voy a producir voy a permitir que la persona esté concentrada o me voy a asegurar que el intestino funcione y eso no debería pasar entonces no sólo con la proteína sino con otras cosas como les decía las vitaminas y minerales ahí lo primero para asegurarnos no sólo de estos nutrientes sino de los demás es que hay una buena salud digestiva que empiece muchas veces desde la parte mental la masticación el proceso que pasa en el estómago verdad la utilización de antiácidos que muchas veces se lleva al traste todo el proceso de digestión porque no permite que el ácido haga su trabajo simplemente lo elimina ver quesas o los digestivos y ahí asegurarnos de comer los alimentos que sean fuentes de esos nutrientes y si es necesario entonces llegar a una suplementación con respecto a los lácteos en realidad ahí en vez de lácteos lo que debería haber puesto son aquellos alimentos que me están generando algún daño tratar de retirarlos y lo que son los prebióticos y los probióticos ver que no haya una disbiosis o sea que no haya un exceso de microorganismos o poquitos microorganismos dentro del cuerpo asegurarnos de que tengan los líquidos suficientes para que ese intestino funcione bien evitar comidas que sean muy procesadas o alimentos que hagan daño y luego asegurarnos de que esa alimentación en general tenga un perfil antiinflamatorio verdad que nos ayude a eso que se abajen azúcar y demás creo que el año pasado habíamos hecho una charla sobre esto último verdad que incluye un perfil antiinflamatorio o sea que alimentos debo incluir que cosas debo retirar como lo debo de consumir dentro de la alimentación para que el cuerpo esté bien y podamos tener pues este las cosas que se necesitan entonces esas modificaciones dietéticas pues se pueden dar se necesitan es más creo que las charlas de las que les estoy hablando se llamaba así modificaciones en la dieta que nosotros debemos tener para evitar esto pero saber y como pues mensaje final saber que nosotros debemos de de tener una alimentación que permita suplir suplir esas necesidades que el cuerpo tiene para hacer lo que ocupa o sea el cuerpo no es algo que te va a estar pidiendo ese extra de cosas o demás o porque también ese extra de cosas que a veces comemos o no las vamos a ocupar en el mejor de los casos una profesora en la universidad hace muchos años nos dijo que como tomar vitaminas o suplementos cuando no se necesitan es orinar caro verdad porque el cuerpo los ve lo que no lo que no va a utilizar lo pasa a través del sistema excretor y se orina o se defecan verdad o sea pero no es que los vayamos a ver o peor tener una sobredosis de estas vitaminas y empezar a tener daños o desbalances porque el cuerpo es muy en sus rangos lo que necesita otra que verdad que pues no nos hagan nada y empecemos a desperdiciar dinero como una de las cosas menos o incluso de verdad tener un daño o lo que nos pasa a veces que esperamos que incluyendo una pastillita por un periodo pequeñito de tiempo tengamos un cambio grande entonces pues más que todo pues eso es lo que les traía para hoy igual si tienen alguna duda de verdad con toda confianza me pueden escribir como al facebook de de nutricer este o por whatsapp verdad igual estoy para para ayudarles o si tienen alguna duda pues pues acá estoy seylin muchísimas gracias de verdad tenemos un montón de preguntas tenemos bastantes preguntas solamente quería hacer un comentario de que de lo que a mí me sucedió y quizás varias nos pueden poner por redes sociales si les está pasando que es yo llegué a un momento cuando tenía mi endometriosis a full nivel verdad con las crisis tan terribles que padecía de cansancio crónico y de mala absorción y todas estas cosas llegué al punto en que mis uñas eran huequitos yo tenía en mis uñas huequitos o rayitas y estaban como escamosas entonces yo me preguntaba pero ¿por qué tengo eso? ¿verdad? y pues resulta que al realizarme exámenes voy viendo el gran déficit de vitamina que había en mi cuerpo empecé a tomar todas estas vitaminas que él nos comentó ahora y pues ya mis uñas están sanas no tengo ya nada pero quizás podemos ir viendo midiéndonos esa déficit de vitamina que tenemos de nutrientes pues yo me llevé la sorpresa que por eso es que mis uñas estaban así escamosas y hoy en el chat de pacientes una de las pacientes hizo el comentario que ella tenía un problemita en las uñas porque estaban así entonces creo que quizás esto si alguna lo tienen si alguna se fijan y lo tienen nos ponen ahí en redes para darnos cuenta ¿verdad? porque en realidad es quizás una de las medidas que podemos realizarnos ¿verdad? y también y también perdón comentarles que porque acá en redes estamos viendo que están poniéndonos que cómo hacen para medirse las vitaminas es muy importante que no se automediquen ¿verdad? aunque son vitaminas pero tenemos que realizarnos los exámenes de laboratorio ya sea por medio de la caja o pagados por ejemplo la vitamina D yo por déficit yo tengo que estarme haciendo los exámenes de vitamina D cada seis meses para medir mi vitamina en los laboratorios está alrededor de 25 30 mil colones en cualquier laboratorio privado para los extranjeros pueden dar como unos 47 dólares es como el tipo de cambio entonces para que ustedes sepan que pueden hacerse ustedes van a los laboratorios y piden el examen de la vitamina D que como Sein nos estaba comentando ahora pues es una de las vitaminas que por lo general las mujeres con endometriosis la tenemos muy bajita y eso nos provoca el cansancio crónico y un montón de cosas entonces se lo pueden realizar así ahora es como un tipo de comentario ¿verdad Sein? Sí de verdad es importante saber no empezar a tirar piedras a lo loco o sea si uno empieza a tirar cosas pues probablemente uno pegue algo pero en realidad muchas no van a llegar al target o al objetivo que uno tiene y de nuevo especialmente con muchos de los suplementos es importante conocer si realmente los necesitamos y si los necesitamos ¿cuánto? porque a veces hay pacientes que tienen de verdad una deficiencia de vitamina D pero la tienen la vitamina D por el suelo y están tomando esas pastillitas de venta libre o sea ahí van a durar probablemente tal vez lo curan en cuatro años ¿verdad? porque se va a ir poquito a poco pero las necesidades son tantas que siempre van a tener esa deficiencia y es ¿verdad? es casi obvio pues que si yo no como vegetales que si no como frutas que si no pues voy a tener sí o sí me va a hacer falta de nuevo no por ser paciente con endometriosis sino por ser ser humano o sea y y sí y sí digamos en algunas en muy específicas es importante que lo sepan esos síntomas esos signos de deficiencias nutricionales uno los trata de ver en la consulta y son súper comunes digamos ver cosas como por ejemplo heridas a nivel de mucosas ¿verdad? la mucosa es donde tenemos tejido seco como la piel y tejido húmedo como en la boca o por ejemplo en los ojos ¿verdad? la parte de la piel afuera y luego viene lo húmedo empezamos a ver heriditas o en estas partecitas acá de la nariz el pelo que se cae o pelo que cambia de color ¿verdad? el síndrome de síntoma de bandera manchitas en la piel calambres este y las uñitas ¿verdad? las uñas son no son algo estético son útiles y ver donde uno empieza a tener esas marcas en las uñas las uñas son un excelente indicador ¿verdad? uno les ve las uñillas y se ven las marcas de donde tienen la deficiencia y donde empiezan a verse que ya empiezan a comer mejor se ven hasta parecen dos uñas en un mismo en un mismo dedo de donde está ese cambio entonces esa parte que les decía al inicio de conocer su cuerpo de saber que no está bien o de que está mal es clave la gente se acostumbra a sentirse mal o menos mal entonces como nunca se han sentido bien pues no saben qué es levantarse un día y decir wow oye qué bueno son las 7 de la mañana ya me voy a levantar de la cama esa lucha constante de levantarse de la cama hasta la gente lo normaliza y eso realmente no está bien o estoy durmiendo mal o no estoy descansando suficiente pero por qué llegar a esa causa y a veces no es que tuvimos un mal sueño porque hay pacientes que me cuentan es que dormí 15 horas y si me dicen que pude dormir un par de horas más perfectamente o sea y me levanté porque tenía que comer pero me levanté comí y me volví a acostar y simplemente pues es una deficiencia de nuevo no simplemente o sea era una deficiencia que es tratable falta la causa de poder atacarla para que ya no la vuelva a tener pero pero de verdad es o sea hasta que lo intenten hasta que sepan realmente lo que es van a ver lo que simplemente lo que algo tan pequeñito como como un cambio una detección saber qué es va a tener en la vida de las personas de una persona que duerme 12 horas a que hora ya duerma 10 va a tener 2 horas más en su día para hacer cosas y en un mejor humor en otras cosas pero sí correcto y la diferencia en que se siente ya cuando uno tiene los niveles adecuados de nutrientes y de vitaminas es otro mundo chicas ya no nos vamos a sentir cansadas ni deprimidas ni un montón de cosas el doctor Páez de México y el doctor Lóisiga de acá de Costa Rica nos dieron en charlas pasadas eso que somos pacientes con endometriosis pero debemos de tratar todo nuestro organismo porque todo está sufriendo en general y entonces para poder tener una estabilidad mejor y un dolor quizás menos fuerte tenemos que trabajar también todo nuestro organismo los nutrientes vitaminas todo eso no solo el dolor ¿verdad? pues aquí tengo varias preguntas nos dicen en mi caso al aumentar la vitamina D esto es un comentario en mi caso al aumentar la vitamina D me ayudó a disminuir el cansancio me ha costado subirla pero una deficiencia de 11.5 ya manejo niveles de 29 y ha sido evidente la mejoría no y espérese que llegue a 30 o 40 o sea se va a sentir todavía mejor porque con 29 estamos por ejemplo para la vitamina D tenemos diferentes rangos deficiencia llana o sea declarada como tal insuficiente tenemos inicios insuficiente normal adecuado y ahí va ¿verdad? hasta que ya llega la parte del exceso pero muchos como leemos el examen y sale dentro del rango de adecuado ¿verdad? pero realmente es adecuado ¿para quién o para qué? o sea no es lo mismo que yo esté hablando con un deportista a que esté hablando con una persona que se viene recuperando de una cirugía a una persona que es pues como como no es casi nadie una persona de metros para que sepan esto la cantidad de vitamina que necesitan las personas muchas veces está establecida con personajes ideales por ejemplo para hombres es un hombre que mida metros 75 de 25 años que pese creo que 70 kilos que haga deporte todos los días que no tenga ninguna enfermedad o sea nadie que uno conozca y para mujeres yo creo que es de metros 65 con las mismas características ¿quién es así? ¿verdad? entonces es saber que si yo tengo algo que reparar mis necesidades se van a ver aumentadas pero está muy bien o sea ve el cambio que tuvo todavía llegando al límite de casi o sea en 30 ya la consideran dentro del rango normal pero 30 es dejar los perillos en el alambre si todavía hace falta un poquitito más y ahí por ejemplo en esos casos es donde yo digo que si realmente vale la pena visitar al médico y que te dé por ejemplo un suplemento que en vez de subirte la vitamina D de a poquitos ¿verdad? en y qué sé yo en tres meses dos meses cuatro meses hay unos que hacer tomas por ejemplo que lo hacen en un mes ¿verdad? con rangos más pequeños pero si necesitan digamos esa indicación o hay uno que con dos o tres dosis ya logramos el por lo menos salir del bache y ya luego hacemos mantenimiento pero de nuevo la individualización de cada uno de esos yo creo que de vitamina D hay una hay una charla ¿cierto? o sea porque realmente es un tema la próxima bueno de esta semana en 15 días más o menos tenemos una charla de exclusiva de vitamina D por unos expertos ¿verdad? que que ven todo el área de vitamina D entonces ahí lo vamos a estar informando qué día para que no se nos hagan muchos enredillos porque tenemos todos los días charlas entonces acá también nos dice ¿es mejor consumir un complejo vitamínico o buscar vitaminas por separado? este de nuevo va a depender si sabemos que es un paciente que está muy muy necesitado de todo muchas veces un multivitamínico pues le va a ofrecer un poquitito de cada cosa pero cuando hay casos muy específicos hay pacientes que presentan tal vez incluso intolerancia a ciertos medicamentos de un multivitamínico o que tienen ya un exceso de vitamina por ejemplo de hierro porque están llevando ya un tratamiento por aparte o de ácido fólico o de alguna otra cosa entonces es mejor utilizar el nutriente por separado porque esos multivitamínicos están diseñados para la población general y mantenerlos dentro de los rangos pero muchas veces o la gran mayoría de ellos no para sacarlos de una deficiencia con la velocidad que se necesita y con respecto a los multivitamínicos es saber que hay multivitamínicos de multivitamínicos hay algunos que vienen especiales para personas que tienen problemas de mala absorción hay algunos que vienen para personas que tienen problemas de conversión o sea yo absorbo el nutriente pero ya dentro de mi cuerpo el cuerpo no lo puede transformar en esa llavecita que se necesita para iniciar los procesos entonces ya la farmacéutica o la casa las hace con esa forma o sea ya de una vez hace la llave no manda la materia prima sino que manda el producto final por supuesto hay diferencias en precio muy grandes y aquí de nuevo uno se sienta con el paciente y como la cucarachita mandinga cuánto no se va a ver cuánto tengo y cuánto me alcanza para no desperdiciar recursos porque de verdad en muchas ocasiones invertimos no solo dinero sino también tiempo valiosísimo en un proceso de recuperación y estamos tomando cosas que no nos están haciendo bien y en el peor de los casos están incrementando los síntomas porque tratamos de tapar algo con con verdad con el cobertor incorrecto entonces si es importante saber eso sobre los multivitamínicos en algunos casos algo es mejor que nada verdad para tenerlo como base de pero sí pero sí que sepan eso que también dependiendo del grado y de lo que yo quiera trabajar y de síntomas que quiera atacar y de la condición que tenga en este momento que órganos estén afectados o me estoy preparando para una cirugía o es parte del proceso de recuperación se pueden necesitar diferentes moléculas un ejemplo clarísimo es la vitamina B12 que nosotros comemos el precursor en la mayoría de los alimentos de vitamina B12 pero en el estómago a partir de unas células que tenemos una sustancia que se produce la transformamos para que sea utilizable pero qué es lo que pasa muchas pacientes utilizan antiácidos verdad todo el tiempo se baja el ácido pero también esta molécula entonces tomamos toneladas de vitamina B12 y realmente lo que se está absorbiendo y lo que se está utilizando es muy poquitito entonces ahí cómo solventamos eso en vez de tomarnos la cobalamina que es lo que se utiliza buscamos cosas que tengan ya el compuesto activo metil ciano cobalamina verdad o metil bla 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 entonces eso va a ser que primero necesitemos menos cantidad de estar tomando cosas verdad porque llega un punto en donde a veces hay pacientes que me han mandado o sea de hace poquito una foto de todas las pastillitas en un tarro y la comida a la par casi me da un infarto porque yo decía está tratando de solventar eso pensando que está haciendo algo bien y realmente está o sea no estamos primero que no eran adecuadas algunas de ellas y que realmente pues este no estamos tratando la causa pero sí con los multivitamínicos de nuevo depende del caso y muchas veces estos de venta libre si es el único que se toman pues no va a tener ningún efecto negativo verdad algo que no tenga pues algo de fondo pero sí saber que cuando son cosas muy profundas o queremos trabajar algo en específico o tenemos ya sabemos que hay alergias algunas otras cosas o síndromes de mala absorción cosas así sí se necesitan cosas más puntuales sí claro y acá hay una chica que nos dice recomendación de cuáles vitaminas sí o sí urge que uno consuma de inmediato nos podrías por favor dar algunos ejemplos de vitaminas bueno en la casa de la endometriosis pues los que les mencioné son los que tienen una mayor relación con respecto a los síntomas y a la avanza de la enfermedad y de los y de las otras síndromes o cositas que tienen a raíz de la misma enfermedad no propias de la endometriosis no sé si me me explico pero pero de las vitaminas se ocupan todas o sea hay alimentos que llamamos nutrientes que llamamos esenciales y nutrientes no esenciales los no esenciales son los que yo puedo comer y si me hace falta algo mi cuerpo dice pues no ya no necesito carbohidratos los voy a transformar en grasa ah no ya no necesito tal cosa la voy a transformar en una proteína ¿verdad? que el cuerpo pues los consume y hay otros que si no los consumo voy a empezar a provocar esos síntomas de deficiencia las vitaminas y los minerales pertenecen a este grupo mi cuerpo simplemente de lo que come perdón o sea del aire no puede producir hierro pero sí necesita absorberlo de lo que está comiendo necesita que la planta que la carne le dé ese nutriente para que lo pueda tener entonces ¿cuáles vitaminas son importantes o cuáles minerales son importantes todos pero a cuáles les vamos a poner más atención generalmente los que se relacionan con la parte pues de los sangrados las vitaminas del complejo B especialmente la vitamina B12 y aquellos nutrientes que se relacionan a los alimentos que hemos retirado de la alimentación por ejemplo ya sé que retire los lácteos los lácteos son las principales fuentes pues de calcio también de vitamina D porque muchos son enriquecidos hay gente que me dice no estoy haciendo una dieta como era cetogénica entonces quité todos los todos los productos de origen vegetal sí de origen de harinas y demás y me quedé salida casi que con un poquito de vegetales y aquel montón de manteca entonces pues claro aquellas cosas que me van a que voy a necesitar no van a estar ahí o gente que empieza a hacer alimentos una alimentación vegetariana y supongamos que la proteína la llevaron bien pero sepan que hay que suplementar vitamina B12 porque la vitamina B12 o el refactor viene de productos de origen este de origen de origen animal y si yo los quito de la alimentación a menos que como algo contaminado con materia fecal que no queremos no voy a tener vitamina B12 entonces sí saber que va a depender de cada una pero los que les presenté ahorita son los que hay que tener más cuidado porque son los que se han visto que tienen o que se presentan deficiencias con mayor medida en mujeres con endometriosis perfecto y nos están consultando qué exámenes me debo hacer para saber las vitaminas que me faltan creo que sería este solicitarlo en la consulta verdad con el médico de que le haga exámenes para ver las vitaminas o ir al laboratorio si es por privado este y solicitarlo es así sí generalmente por ejemplo para saber casi siempre uno no llega y pide quiero que me haga un examen para ver la deficiencia de hierro o vitamina B12 o demás uno empieza por lo más como por lo más por encimita y ver si tengo anemia o sea el chequeo general que tiene todo el mundo o que deberíamos tener todos todos los años es por ahí donde se empieza y ya luego si empiezo a ver alteraciones voy haciéndolo un poquitito más más hacia atrás por ahí una colega dice el que busca encuentra claro si se pone a revisar todo pues vamos a encontrar que algunas cosas no están en el rango que queremos pero sí saber que si la gran mayoría de la población tiene problemas de disbiosis por ejemplo tratar de hacerse un examen de S para ver si tengo parásitos para ver cómo está sería sería interesante pero si yo quiero ver algo como vitaminas empezar siempre por los niveles de hierro de hemoglobina ver un perfil un hemograma completo tratar de tener un control del azúcar que eso es otra que las pacientes con endometriosis y problemas hormonales hay que estar vigilando azúcar un perfil lipídico para ver colesterol triglicéridos que es como lo básico de por dónde arrancar y si ya empiezo a ver cosas que me alarman de nuevo uñas quebradizas un cansancio extremo problemas en la piel presencia de sarpullidos dolores extraños calambres entonces ahí ya me voy enfocando entonces sé que suelo tomar cosas y aún así me siento que tengo muchos calambres no puedo dormir qué tal si me reviso cómo anda mi magnesio o cómo está mi zinc voy al gimnasio y estoy tratando de hacer masa muscular ya llevo los nutrientes sé que estoy comiendo lo suficiente pero uno logra aumentar esa masa muscular como debiera ok podría vigilar entonces de nuevo magnesio vitamina B vitamina D veo que la parte de la hemoglobina salió como muy bajita o incluso así como pegando de nuevo los pelitos en el alambre podría ver cómo anda el hierro cómo anda el ácido fólico cómo anda la vitamina B12 etcétera pero no es como que usted llegue y nada más llegue mañana y a partir de mañana hágame todos estos o sea de verdad sí es importante empezar por lo básico y empezar de ahí ya como un detective ir viendo exactamente qué hacia dónde queremos queremos enfocarnos pero sí tener un indicador o llegar porque incluso hasta cuando uno llega al laboratorio uno llega y dice quiero hacerme vitamina D y le van a preguntar ¿por qué? y uno para saber es como como extraño sí saber decir qué otras cosas y ahí tener la recomendación pero sí por ejemplo ya sea su nutricionista o el médico de cabecera que lo esté viendo pues decirle qué es ah y otra cosa que se me olvidaba muchas pacientes como en el caso de Jessica cuenta me tengo que hacer vitamina B12 cada seis vitamina D cada seis meses hay pacientes que se hacen ven la deficiencia entonces toman el tratamiento y luego no se hacen el control y ese control es clave para saber si lo solucionamos o no entonces ahí a veces nos pasa con pacientes que tienen una mala absorción se tomaron todo el tratamiento de vitamina D y por la misma mala absorción ese no mejoró nada es más a veces están hasta peor porque realmente la vitamina les caía malísimo y empeoraba las diarreas entonces quedó más bajo ¿qué hubo que hacer con ese paciente? pues buscarle otro tratamiento o lo mismo con la vitamina B12 y si no la puede absorber hay que inyectarla pero de nuevo para eso se requiere la parte médica y saber que efectivamente me está haciendo falta y que tanto o no yo no voy a llegar y me voy a poner unas inyecciones de hierro porque me salió bajita o sea aparte de que me va a quedar un morete negro en el lugar donde me lo ponga puedo tener más bien un exceso y ese exceso es perjudicial para el hígado y entonces ya no solo voy a tener endometriosis sino también problemas en el hígado y así pero sí saber qué exámenes empiecen por lo básico perfil de lípidos hemograma completo una orina general azúcar y si ya vemos que sale un poquito alterado o hay antecedentes en la familia por ejemplo de diabetes no solo hacerme un azúcar en ayunas sino de repente algo para conocer cómo está la insulina que se afecta mucho antes de que se afecten los niveles de azúcar en sangre ¿verdad? entonces ya uno puede detectar muy tempranamente la posible presencia de una diabetes a futuro pero sí conocer esas esas cositas para saber qué pero empiecen por lo básico y si presentan otro síntoma a nivel físico o incluso emocional ahí es donde con ayuda de su de la parte de salud de la gente que le esté ayudando pues podemos determinar entonces sí hagamos este otro o este otro para ir viendo los resultados muchas gracias y nos están preguntando para mujeres con una histerectomía total que se sufre desde qué edad como qué alimentos son los más recomendados para que nos ayuden ahí digamos lo que hay que ver de nuevo es la parte de hidratación te va a ayudar en general esa recequedad no se da por la histerectomía como tal sino se da porque hay cambios hormonales que están afectando probablemente este el proceso ¿verdad? al quitarle los ovarios y todo lo demás entonces ahí es como una cuestión un poquitito más con el manejo del ginecólogo para ver si se necesita un cambio dentro del proceso hormonal que está teniendo y ya desde la parte tal vez de alimentación de nuevo tratar un poco más con lo que son los probióticos y demás para mejorar la salud del intestino o de las áreas circundantes al suelo pélvico para mejorar un poco esto luego saber que también las mucosas se ven mejoradas por las deficiencias en general si yo tengo deficiencia de vitamina B2 pues no voy a tener una buena mucosa si no tengo un buen tratamiento o una cantidad correcta de ácidos grasos adecuados mis membranas celulares en general no solo la parte de las mucosas sino en todo el cuerpo incluso en la parte mental voy a empezar a tener problemas y si ya no logramos solucionar con eso pues ahí de nuevo con ayuda de un ginecólogo o de un médico que te esté tratando puedes buscar alguna crema u otra cosa que se pueda trabajar de manera tópica pero de nuevo ya que detectaste el problema anotarlo en la lista y yo siempre les digo a las pacientes que usted trae su lista y no se levante de las sillas hasta que no haya contestado todas ya sea que si no soy yo quien se la le va a dar la solución pues saber orientarle pues pregúnteselo a su médico y si no si no es a ese médico pregúnteselo al psicólogo y si no ver qué parte o orientarle un poquito en dónde encontrar la solución pero sí con respecto a esto de la humedad en mucosas en mucosas en general a veces incluso teniendo una alimentación correcta no se da o sea yo comí todo hice todo de mi parte comí bien me hidraté bien igual voy a seguir teniendo esa esa resequedad y ver si es solo en la mucosa a nivel vaginal también se está dando en mucosas por ejemplo en la parte de la producción de saliva empezamos a tener problemas de tragar y se me inflaman las glándulas o más infecciones o a la hora de respirar más problemas respiratorios ojos secos ver a todas esas cositas que me van a estar hablando de que ya puede ser no algo localizado sino algo un poquitito más porque la resequedad vaginal muchas veces es más fácil de notar que en otras áreas pero también hay que ponerle atención a esas otras cosas porque de nuevo todos juntos le van a ayudar al médico a tener las pistas que necesita para ver qué es lo que está pasando verdad si efectivamente es por alguna deficiencia algo muy específico pero generalmente es porque esos niveles de hormonas que ahí es donde se necesitan otros exámenes pueden pasar y eso es lo que yo les digo a los pacientes no agarre y vaya y deje todo su aguinaldo en los exámenes ahí para saber si tiene deficiencias de vitaminas porque a veces no son las vitaminas lo que hay que buscar lo que hay que buscar son controles hormonales o ver por ejemplo cómo están las tiroides las hormonas tiroideas ver si entonces es conocer un poquito de todo sí claro sumamente importante esto lo iba yo a consultar ahora que lo de la tiroides pues a nosotras o sea tiene una gran relación verdad es hormonal entonces es algo que tenemos que prestar atención también pero como les decía desde alimentación la parte de hidratación punto número uno y segundo pero creo que va en orden hidratación ácidos grasos y vitamina B12 perfecto pero no va a solucionar y nos consultan acá ¿se puede consumir ácido fólico cuando se tiene hemocramatosis o sea exceso de hierro? ahí sería digamos casi siempre cuando tenemos una enfermedad de este tipo la recomendación es bueno sea el médico general pero ojalá un hematólogo para que te vea exactamente qué es lo que quieres hacer ¿verdad? porque tener un exceso de una hemocromatosis va a tener no solo esta o sea el nombre que ya suena extraño sino las consecuencias relacionadas a entonces saber o tener muy claro cuáles son las indicaciones que el médico te dio te dijo sí toma esto no toma el otro ahí ese es uno de los casos donde yo claramente le digo bueno qué le dijo el médico y a veces las pacientes me dicen bueno es que me mencionó algo de no sé qué no me acuerdo pero sí me dijo algo pero la verdad no me acuerdo si era si sí o si era si no y no solo en esta en esta condición específica sino que también pasan con pacientes con talasemia o con otro tipo de cosas donde tienen cosas muy puntuales y depende del del proceso en el en el que se encuentren estos daños a nivel de producción de de hemoglobina o de glóbulos rojos si si se las traen un poquitito más entonces hay que ver que no es que por ejemplo si tiene deficiencia pues va a necesitar la cosa es saber si la tiene o no y de nuevo para eso necesitamos el examen verdad pero es es tal vez empezar por ahí si tiene la deficiencia o sea el ácido fólico se necesita en un nivel tal vez menor pero se ocupa si no llega a ese nivel probablemente le van a recetar algo o le van a decir más que más que un suplemento mejor concentres en comer alimentos y tratar de mejorar la absorción y demás pero si está bien y no lo ocupa pues para qué se lo va a tomar ese es lo mismo que les decía al inicio con los multivitamínicos que muchas veces estamos tomando otras cosas o pagando por otras cosas que nos estamos necesitando y es ahí mejor tal vez irse a lo más puntual pero depende de cada caso sí Zayni muchísimas gracias acá en las redes están sumamente agradecidas dicen que muchísimas gracias por todas las recomendaciones que has brindado que son excelentes que Dios te bendiga que ha sido muy amable pues ha sido una charla extraordinaria donde hemos aprendido muchísimo pues a las chicas en resumen les digo revisen siempre con una verdadera guía no se automediquen si están cansadas que aquí veo que por ejemplo una chica me pone me siento muy cansada y sin ganas de nada pues sí es recomendable que se revise que no nos quedemos con solo me siento cansada o tengo síndrome de mala absorción o tengo tal cosa sino que poder buscar esas soluciones igual de salín salín perdón está acá apoyándonos a nosotras entonces si ustedes necesitan este hacerle consultas o necesitan sacar una consulta con ella pues acá están los los datos de ella y cualquier cosa si no se pueden comunicar con la asociación y nosotros pues le vamos a la información de la doctora entonces siempre apoyando dando una guía en unión con con que ha sido fabulosa durante todo este tiempo y te quiero agradecer por toda esta ayuda que nos brinda siempre este y y bueno vamos a seguir trabajando por las pacientes por todas ustedes con todo el cariño siempre vamos a seguir alzando la voz vamos a seguir brindando capacitaciones charlas este para que ustedes puedan sentirse muchísimo mejor ¿verdad Celi? Claro que sí muchísimas gracias de verdad por acompañarnos y muchas gracias a ustedes de verdad por estar esta noche compartiendo con nosotros por haberse tomado el tiempito para escuchar y aprender les vamos a seguir invitando todo lo que resta del mes nos queda todavía la mitad del mes para poder seguir disfrutando estas fabulosas charlas de todos estos extraordinarios especialistas que nos están brindando su tiempo nos lo entregan con mucho cariño para mañana vamos a tener un testimonio de una paciente con una hija con discapacidad incluso y bueno va a ser una charla perdón un testimonio muy muy bueno donde vamos a aprender también las vivencias de estas pacientes y el lunes vamos a tener al doctor Fabio Alfaro Albertazzi el mejor especialista en endometriosis del país así que les esperamos muchísimas gracias y recuerden muy importante darle me gusta compartir verdad y para que más personas nos conozcan y puedan conocer de todas estas enfermedades y todas estas soluciones que les traemos muchísimas gracias y los esperamos mañana a las 6 y 30 buenas noches de luego buenas noches